¿Qué tal? En mi opinión, Coronel Allende es el mismísimo demónio. No sabes con qué te estás metiendo. ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡Hola! ¡Calmas, imbécil! ¡Que estará durmiendo! ¡Calmas, imbécil! ¡Calmas, imbécil! ¡Mierda! ¡Qué amor! Tengo una cosita para enseñarte. ¡Buenas! ¡Ay, mi cariño! ¿Cómo estás? ¡Adelante! ¡Ay, mi cariño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!